¿Cómo se ha disminuido el tiempo de contacto y estar juntos? En los cuales se ultima la negociación en España de la política agrícola común y de su reforma, también muy probablemente se pueda concluir el acuerdo pesquero con Marruecos y vamos a publicar el plan del litoral que es una de las medidas estrella de mi trabajo en esta legislatura y además de todo eso las primarias en las que me he metido, con lo cual no está mal como agenda. ¿Cómo se ha disminuido el tiempo de contacto y estar juntos? ¿Cómo se ha disminuido el tiempo de contacto y ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía? ¿Cómo se ha disminuido el tiempo de contacto y estar juntos? Hay sobre todo una respuesta progresista en un momento en el cual las desigualdades sociales se incrementan en España y hay que luchar contra desigualdades y sobre todo contra la situación de necesidad de muchos sectores y también contra el empobrecimiento de las clases medias y el desmantelamiento de muchos servicios públicos. El presidente del gobierno fue elegido sobre la base de un programa electoral y en un momento concreto que ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Creo que se está haciendo una respuesta a la crisis que es absolutamente seguidista de las políticas más conservadoras y más austericidas dentro de la Unión Europea. Yo creo que nuestra referencia debería ser siempre una referencia, por supuesto, europea, pero una referencia diferente, como por ejemplo la posición de Francia, que mantiene no solo que es necesaria una austeridad, sino que hace falta crecimiento económico y equidad social. Me gustaría que ese fuera el caso, pero no está siendo el caso del gobierno de España. ¿Qué es la corrupción? Yo creo que la corrupción pública, pero también la privada, debe ser cometida radicalmente y me declaro absolutamente en favor de una tolerancia cero en relación con la corrupción. Pero la corrupción no solo es institucional o de personas concretas que tengan conductas criminales, en ocasiones también un sentimiento social del decir las facturas con IVA o sin IVA. Es una muestra ya de esa tolerancia social que me parece absolutamente lamentable. Yo creo que tenemos que avanzar porque España es un país moderno y no se puede permitir la corrupción en un seno. Es una historia muy larga, viene de las primeras elecciones municipales de 1979 y desde entonces ha habido en el seno de la izquierda una competencia muy directa entre el PSOE e Izquierda Unida. En ocasiones hemos subido más, en otras ocasiones hemos bajado, pero nunca hemos conseguido consolidar la primera posición en el seno de la izquierda. Y eso ha sido efectivamente un problema porque nunca hemos conseguido tener un alcalde socialista de Córdoba. Sí que hemos gobernado en coalición como socio minoritario de Izquierda Unida en varias ocasiones, pero yo espero y deseo que en un futuro esta posibilidad de un alcalde socialista de Córdoba o una alcaldesa sea una realidad. La primera medida, evidentemente un programa de incentivo para todas las posibilidades de empleo de los jóvenes y de los mayores de 45 años. Es verdad que ya hemos tomado medidas al respecto, pero yo creo que esas medidas son muy importantes, pero tienen que desarrollarse como un incentivo general a las empresas, a las pymes y a los autónomos. Nos encontramos en un momento muy difícil y el mejor remedio contra la injusticia social es el desarrollo del empleo. A mí lo que me gustaría es que en el futuro los jóvenes tuvieran la posibilidad de trabajar en Córdoba, en Andalucía o marchas de extranjeros según quisieran. Es muy sintomático que el primer aval que he recibido en mi candidatura sea el de un joven ingeniero andaluz que está trabajando en Inglaterra porque no he encontrado trabajo en Andalucía. El proyecto de mi vida es tener dos hijos fantásticos y la mujer con la que estoy casado. Yo siempre he querido mucho en Córdoba. Yo soy un cordobés que nací en Valencia, que vine aquí en el año 80, que me enamoré de Córdoba, después me enamoré de una cordobesa. Los cordobeses se enamoraron de mí y me votaron como diputado a Cortes y tengo mi casa aquí y considero que este es para mí el centro del mundo. Y por eso veo con tanto cariño y también con tanta preocupación todo lo que se refiere a Córdoba y particularmente por la situación económica. Pero yo creo que Córdoba tiene por su riqueza natural, por su sector agroalimentario en general, pero también por el sector turístico y las posibilidades de nuevas tecnologías y demás, muchas posibilidades de futuro. Yo creo que hay que trabajar en Córdoba como en el conjunto de Andalucía por salir de esta crisis que está siendo muy dura, ciertamente. Salmonejo, sin duda. Me gusta muchísimo el salmonejo, paella únicamente la de mi madre. Yo no reniego de nada, de lo que he hecho en esta vida y de dónde he nacido y de lo que soy. Lo que pasa es que yo soy un andaluz y un cordobés porque he decidido serlo y a mí me parece que es una categoría superior. Pues intentar estar en la sombra. Gracias.